Desde aquí está el patinón del trailer del accidente La quemada de llantas Dice que hay dos carriles cerrados Solo está abierto el de la izquierda Ya estoy a media hora de Wilmington Delauer a donde voy a cargar Ahí cargan muy rápido, son puros La última vez que fui, hay puros mexicanos Bueno, la mayoría son mexicanos, latinos Vamos a ir trabajando muchos mexicanos Creo que hay uno que otro guatemalteco Pero la gran mayoría son paisanos Creo que si hablan a las 5, espero Parece que ya estamos llegando al principio Del accidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video O más bien todos nos metemos en nuestro lugar Gracias por ver el video Y ahí está el accidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y eso fue el accidente Me imagino que por eso esta báscula está cerrada Siempre está... Muy raras veces está cerrada Me imagino que por el tráfico que ya hay atrás Más para... Entonces... Aquí está... Ya... Alrededor de las 4... Media hora No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que tres años cuando recién empecé. Traigo sal para alberca. Me dijeron que era, me dijeron que era, son unos, unos, unos grandes sacos, unas grandes bolsas ahí con... Pregunté que era, me dijeron que era, me dijeron que sal para las albercas. Me imagino que esta ya es la entrada al pueblo porque faltan tres kilómetros y medio. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, vine hace como tres años aquí, creo que de escala está el final. Así como esas negras son las bolsas que yo traigo, pero las que yo traigo son blancas. Ahí viene mi amigo el del Volvo Azul. Nos venimos siguiendo mutuamente, él ha de saber dónde es, lo voy a seguir. Así quedaron ya amarradas las bolsas de arena. Y ahora a cerrar esta lona rápido. Rápido, rápido. Ya quedó cerrada, ahora sí, vámonos a descansar a casa. Para el domingo, este viaje es para York, Pennsylvania. El domingo para entregar el lunes temprano, primero Dios. Gracias. Gracias.